A la mierda la cara de Misho Si que sabe posar el crack Si que sabe posar eh Que tal Misho, saludos Buenas noches, Xelao Buenas noches Xelao, Xelao Saludos cordiales para Xelao Celebrándote la verdad Para el chileno que ya está aquí con nosotros Xelao Buenas noches, como te encuentras Hace un frío acá ¿No tiene frío? No ¿Tiene frío, Xelao? Si ¿Es el pecho? Si, tengo los pezones erectos Por lo demás todo bien, Xelao Si, la verdad que estoy bien tranquilo Estoy contento de estar en este evento Así que agradecido Vi el estadio, así que gente, mañana va a ser un día épico El estadio que te ha parecido, Xelao No, hermoso, muy lindo Te felicito Te sacaste un buen evento Bien, bien Habla bien chileno, ¿no? Misho, ¿cómo te encuentras? Habla súper chileno el crack Tengo mucha hambre Normal Es un chileno muy marcado Hostia, es que yo no estoy acostumbrado a pasar hambre No me gusta pasar hambre Misho, ¿has podido ver el estadio? Increíble Es una locura O sea Todo el mundo dice lo mismo No, pero es que es muy loco De verdad, es que he entrado He visto el pasillo este largo Luego el ring Sin dar spoilers No sé si se ha visto Pero de verdad es una locura Debe ser algo Debe ser algo Me lo he imaginado un par de veces ya Entrando como six Tiene cara de loco, ¿eh? Muy bien Como el rey misterio entrando Muy bien, muy bien El rey misterio ¿Te pareces al rey misterio? Sin dejar el ojo el crack Esto estilo, esto estilo Si lo hayas superado Estuviste malo Lo has superado, ¿no? ¿Qué cosa? Estuviste malo, enfermo Ah, sí, estaba para la mierda Tenía 40 de fiebre Estaba hecho un pate ahí Tirado en la cama Pero apenas me recuperé Estuve tres días Muy mal Y ahí empecé a darle al entrenar Al entrenar Al entrenar Para climatizarme también Porque acá hay una diferencia De temperatura Estaba acostumbrada ya En LAS En LATAM En LAS En LAS Tremendo lolero, ¿no? Juega lol el crack, ¿no? En LAS En LAS Dice No No tenían zapatillas En mi talla Hostia, ¿en serio fue por eso? Sí, tenía Yo soy 13, 13 y medio Y me pasaron unas 11 Me quedan en el dedo gordo Nooo ¿Cuánto es 13 para que más o menos nos hagamos un día? 47 Un 11 es un 47 47 y medio Utilizas de pie 47 y medio 48 ¿Y tú, Misho? 50 50 50 A la mierda 50 Con Chasumar Misho es Si hubiera regresado luego de cenar el primero día de Bellum Y se hubiera clavado 24-7 en el Rast Literalmente, weón Es el crime amado Weón 50 ¿Cómo puede Este ¿Cómo puede Este Tener el calzado tan grande, weón? O sea, tú, Misho Me Me pegas una patada Y me quitas 20.000 suscriptores de Twitch 50 PS Comparado con tus 36 Sí, pendejo ¿Qué 36? Yo estoy con 48 Ahorita mismo Me pego una patada Y me quita la virginia Hasta la otra O sea, hemos tenido que hacer tallas especiales para Misho, ¿no? Sí, no De zapatillas No, de verdad O sea, Misho lo puede contar Se tuvo que comprar una patada de boxeo especiales Porque no habían de su talla en ningún sitio Si hasta yo tuve el problema Me compré una de Aliexpress ¿Qué? Van a ir mañana los dos Dos paladrapos ahí Y dos cuerdas en los pies Ese es un problema, la verdad, ¿eh? De Aliexpress se ha comprado Misho, ¿para ti mañana es uno de los días más importantes de tu vida? 100% 100% Es No sé si decirle más importante Pero Es muy importante Es muy grande todo ¿Qué supone para ti enfrentarte a este reto? Es que creo que es uno de los retos más grandes de mi vida, desde luego El Misho está tan mamado Tan mamado Que se pone esos aretes Y no se le ve como que femenino ¿Yo me pongo esos aretes? No se imaginan el chat A nivel personal A lo que significa también ya En carrera también lo que estoy haciendo Es como que No sé, es algo muy muy grande De verdad es Es difícil asimilar todavía Creo que lo asimilaré pero cuando pase Todavía no Es que es este Es este creador de continuidad de moda ¿No? De chico me era encantado dedicarme Pero en Chile era re complicado Entonces Nada Era como un sueño que se vio Ahí frustrado Y ahora es como Mi momento de reivindicarme ¿Qué podemos esperar de esta pelea? Modelo de ropa Es un combate muy explosivo Porque además Oh my god Hola, buenas noches Made in Oxapampa Gracias por tus ocho meses amigo Grande Y creo que para ese lado Por todo lo que ha dicho Es un sueño cumplido Al final también es una historia bonita O sea tú De pequeño Tienes una ilusión Por circunstancias de la vida No puedes llegar a cumplirla Y de repente llega la vida Y te sorprende Y te regala una oportunidad De vivir una experiencia Que ni muchos busadores profesionales En activo Van a poder tener Entonces Para él Pienso que es una gran oportunidad Y para Miso también Entonces Creo que Es obvio que los dos quieren ganar Que los dos son competidores Que tienen un ADN ganador Y va a ser un combate Yo lo denominaría Explosivo ¿Te han molestado Xelalo de Pablo Chile y Polima? Sí O sea No por parte de ellos Porque yo sé que Ellos trabajan con un equipo Y tienen la agenda ocupada Donde están repegados Pero sí me molestó La actitud Como no sé No sé Si fue Germán O el equipo De él Pero de haber visto un TikTok Que me Ese iba y le sabe Ese iba y le sabe A Le sabe Le sabe La gente como Sabe qué preguntar Esta canción Devuelve el oro a Latinoamérica Las típicas cosas Que te van diciendo Y nada Era como un regaloneo Que le quería hacer a la gente Y de repente Que aparezca Y llegue Y me lo Me lo arrebate Como que me No sé Yo estaba con fiebre en la cama Y de repente Me empiezan a llegar mensajes Y me empiezan a decir Hoy tienes que ser los derechos Y yo como Bueno Si los artistas quieren salir con él Tomen Pero déjeme para que estoy con una fiebre de mierda Así que Después veo que solucione Y ahí salieron un montón de artistas chilenos A hacer el aguante Y de hecho estoy re agradecido Con el Jordan Que va a estar ahí conmigo Va a salir contigo Jordan, ¿no? Si Ha sido una salida épica Va a ser un personaje anime ese día ¿Eres Goku? Eh... ¿Goku? Yo creo que soy más como... Gohan antes de empezar los estudios Cuando empezó su carrera universitaria Se fue medio a la mierda Pero antes era... Una máquina de matar ¿Y ahora ya no lo eres? Eh... Es que el stream me nerfeó ¿Estás nerfeado? Sí Me nerfeo por el bien de la trama ¿A nivel de stats ¿Cómo estarías de power? No, estoy en mi power spike ahora ¿Estás en tu prime? Sí O sea, no sé si estoy en mi prime Pero yo creo que sí He estado trabajando muy duro Igual fui acumulando lesiones Pero es parte de los deportes de contacto Y... Nada Siento que... Esa fiebre que me vino el otro día Era un nerf necesario Por el bien de la trama Alguien te nerfeó, ¿no? Te tiró exhaust Sí ¿Qué coño estás hablando? Que no entiendo ni una poronga Del trade Ya Antes de llegar a línea, ¿no? Sí Así que bien Ahí en level 1 se gastaron todos los spells Y ahora ya... Ahora tienes flash y Misho no Exacto Ignite también ¿Estás entendiendo algo, Misho? Yo no entiendo nada Te va a reventar Yo tampoco, joven No entendí ni una poronga La edad La edad dice No, lo que pasa es que yo no juego LOL No tengo ni idea de lo que están hablando Te va a reventar Básicamente, el resumen sería que... Que te va a... Que te va a reventar Que necesitaba esa fiebre Y haber estado un poco malo Y que, bueno, pues es que haya tenido alguna que otra adversidad Porque si no iba a ser muy superior Algo del estilo de entendido Vale Vale, vale, vale Es decir Dios le ha enfermado porque si no te iba a reventar Para bajar el nivel Claro Es como la Kali de la velada ¿Cómo lo explicarías en términos loleros, Misho? A este compadre Bueno, yo voy a esperar el nivel 6 Sacar lo primero ¿Qué? Con la ventaja del guardia inicial Y luego voy a hacer lo mismo Tirar Ignite Todos los spells Que salga lo que salga O sea, habrá un momento de la velada Que vas a tirar Ignite Flash ofensivo Aunque sea innecesario Aunque sea innecesario Ignite Traeo Vale, o sea, ha dicho Que te va a coser a hostias Aunque no Aunque sea innecesario O sea, ha habido un momento Dice que va a haber un momento Que te va a reventar Totalmente gratuito Sí, o sea, que se la pela O sea, esto va a pasar seguro En algún momento ¿No? Sí Tengo que aprender parte del lore ¿Cómo lo explicarías en términos de baloncesto Este combate, Misho? Hostias Esa no me la esperaba Bueno, no podría Es que no sé Es muy difícil, ¿no? ¿Qué equipo te representa ahora mismo? Yo soy Lakers de toda la vida Entonces tengo que decir Lakers sí o sí Pero Lakers en una mala temporada, ¿no? Ahí con Dwight Howard De pivot titular Yo me encuentro en una buena temporada Soy Lakers Mira, esta temporada Soy Lakers Empiezas suave Vas como tanteando A ver qué pasa Y de repente Te encuentras en playoff Bien Es que no te lo esperas Pero, mira Y vas pasando rondas Y vas pasando rondas encima Además contra equipos buenos Y dices Hostia, ¿qué está pasando? Así me encuentro Me veo así Misho, ¿tienes ganas de golpear a ese lado? Tengo ganas de golpear en general Yo creo que como cualquiera Esa pregunta ¿Tiene gana de sacarle la mierda a ese lado? Sí, sí Sube, sube Mucha sed ahora mismo Y como que Estoy violento hoy ¿Sí? ¿Se molesta? Si empiezo a hablar del Ignite Del Lod De la Ultimate Es que no me entero Entonces yo me quedo escuchando Sí Ya, ya, ya Muy bien Aprox Más de 90 kilos También, ¿no? Sí De estar 91 92 Esto no lo habíamos visto nunca Porque recordemos a la gente Que el primer virus contra Bueno, primer y único Virus contra Jägger Sí Fue en 82 kilos cada uno Que había la broma del brócoli Después hubo un combate Un poquito más pesado Que fue Jägger-Bustamante Pero fue Jägger en 84-83 Y Bustamante en 86 Realmente Reven O sea, hay una diferencia importante Hasta con los combates más pesados Que ha habido en la historia de la velada Yo creo que la gente no es consciente De lo fuerte que pueden pegar Estos dos hombres Porque es que Yo he ido a alguna que otra velada Y a la que Se están pegando gente De 70-80 kilos Ya las hostias Las escuchas Y dices Joder Bueno, ahora estos pesan casi 100 Claro Entonces, yo es que no he visto un combate así Yo tampoco No, no, no Ya te digo Es que virus contra Jägger Reven Son casi 20 kilos menos Claro Entonces esos 20 kilos Y encima son gente Que están bien físicamente Que no es que sean 20 kilos Donde La mayor parte es grasa ¿Sabes qué quiero decir? También son más altos también Claro Acompañon también a dar un poquito ahí Creo que va a haber mucha potencia No sé muy bien qué esperar Porque claro, Xhelao Es un poco para mí Una incógnita A nivel de que Se sabe que ha entrenado antes Se sabe que le gustaba mucho el boxeo Andy con su 1.65 Le hace frente ¿Cómo que 1.65? Si yo mido 1.84 Quería ser boxeador profesional La cuestión es Ok, quería ser boxeador profesional Pero ¿Cuánto Ha entrenado boxeo a lo largo de su vida? ¿Qué nivel tiene? Porque Yo le vi por ejemplo ayer en sus historias Pegarle un puñetazo a un amigo suyo Que juega al LOL ¿Sabes? Claro, ese fue el Momo Ah, era Momo el que pegaba Sí Se criminó Le arrancó la cabeza Sí Ah, pensaba que eras tú La gente No era así Que fue criminal No hace falta otra velada Está violento Sí Momo Momo te saluda y te mete un tortazo Es raro Sí, sí Hoy te ha amenazado Sí ¿Te ha amenazado Momo? Sí, sí, nada De broma Para el año que viene Me ha dicho Ah, bueno El Momo ¿Qué se va a amenazado? Xenao ¿Tú te imaginabas que un día antes de la velada No ibas a tener a Virus delante Pero que iba a haber combate? O sea, esto Me imagino que no te lo imaginabas en la vida ¿No? O sea ¿Qué se va a imaginar? No sé Yo quería pelear Qué sé yo Y de repente me traje a este Chingeki no Kyojin Dos metros Y Literal Que sea lo que salga ¿Para ti Miso es un personaje de Chingeki no Kyojin? Sí Un titán Un titán Literal, eh Es el Chingeki no Kyojin Y Levi Es que hay uno que se llama Levi No he entendido nada, pero Vale, vale Que te has quedado con cara así Era como un Krillin o algo así Ya, hasta ahí llego, coño Ya, hasta ahí llego Yo no la he pillado otra vez, eh Miso, te consideras Yo no me he quedado otra vez Sin la preferencia ¿Te consideras un titán de Chingeki no Kyojin? Es que no Levi, ¿quién es? Andy busca en Google e imágenes Titán acorazado X igualito al Miso Titán acorazado A ver Titán acorazado A ver Es verdad Literal, weón Literal, weón ¿Y qué dijo el men? Levi, ¿no? Jingechi no Goku ¿Qué es? Levi No me digas que este es Levi, weón O sea ¿Él? No seas pendejo No, es que ves He vuelto Yo digo que sí Sí, sí, sí Me ha sonado bien, eh Yo creo esto No, no, es de puta madre Es de puta madre Me ha gustado Eh, ¿qué tanto por ciento crees que tienes de ganar, Shell-Off? Uy Ya, porcentajes no, eh Eh Por menos no respondas, eh Pues según las casas de apuestas Papi, ¿sén tú conoces al Spider gangoso? Sí tuve la oportunidad de verlo en TikTok, la verdad Creo que a Pugios no le gustaría verlo Darkin, gracias por tu suba, Micra Ojito, eh Ojito, Micra Están ahí tirando Tengo la ventaja de que Onda El Darkin, tremendo Que Mincho tuviera el mismo tiempo Para ver qué tanto puede demostrar Pero yo creo que es 70-30 Por un golpe Porque sé que pega fuerte Mira ese brazo 70-29 Un poquito, un poquito Bro, tiene un brazo muy grande Bicho, has entrenado 20 días, eh 34, 34 Para ser exactos He tenido 34 Bien O sea, al final obviamente es poco tiempo Pero No sé por qué pensaba que eran 20, claro 20, 20, 20 20 Abraham, 20 Abraham 20 Abraham Claro, tú fuiste Claro, porque aquí Un poquito más de un mes Ha habido tantas bajas Que ya no sé qué tengo en la plantilla Estás viendo como Ancelotti Que juegue uno de la cantera O sea, claro Muchas actualizaciones Sí, no, no Le he metido Muchos DLCs en este Muchos DLCs Demasiados parches Demasiados parches Bueno chicos La pes... De una vez Cara a cara No quiero dar pena A nivel de peso Ahora en la báscula Que tenemos que esperar Y yo no sé Cuando me enfermé Y después todo Ya se me echó en el médico Estaba como en 91 creo Y ahora debo estar en... Bienvenidos Señores Gas Bienvenidos 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 Chicos Locos Oye Vamos a dejar que se pese Porque lo está pasando mal Es que no nos da Se está sufriendo Yo le pese una pesada Y no la quise No, no, no Manzana envenenada Manzana envenenada Podéis ir a pesaros Miso y Shelao Podéis ir Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Que ahora Por cierto Baja los dos Sí, podéis bajar los dos Hay que decir Que ahora entrará Mayichi Con la elegida Va a estar La boxeadora Que nadie sabe quién es Nadie Nadie Va a entrar Completamente tapada Aquí Al plató ¿Crees que la gente Adivinará? Ya dijeron que Ari Gameplay Va a ser la La sorpresa, ¿verdad? Me imagino Bueno Tiene una altura Tiene un peso ¿Qué? No Ah, no, no Este Digo La presentadora Digo Sí, la presentadora De gesticular Hombre, si te fijas En todo Pero ¿Hablará? Sí No, 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 no Sí, la presentadora Chico No, hombre, si habla Por el tijeracé Tiene gilipollas La puede girar De un distorsionador No, hombre, no Somos buenos No, pero responde Con la cabeza ¿Vas a ganar? Sí ¿Eres calva? Sí, porque Si pasa por la misma pregunta En la Kingsley ¿Es calvo? No Hostia ¿Eres de España? Ya veremos O sea, que la siguiente Casi que se pesan instantáneos O sea, no les podemos preguntar nada Si le puedes preguntar lo que quieras Y a la otra también Sí Claro La respuesta es sí o no Ok Plan estatua Vicky lo dijo primero Se mueve el muñeco Vale Pues hasta luego A ver, a ver, a ver Que salgan calatos una vez Yo no sé quién es Entonces Yo no sé Yo no sé si cuando se suban estos Eso va a aguantar, eh Sí, sí, sí Salvador, ¿están ok? Ojo, eh Bueno, vamos a ver primero quién entra Porque, por cierto, Sándor Pelea pactada en menos de 100 Menos de 100 kilos A mí eso 99.9 le vale A ver A Xelao Y hace frío Que se llaman Hace Dice Xelao que hace frío, chicos Ahí va, Xelao No te muevas, Xelao, por favor Eh, no me apuntes Eh, eh, eh Ahí, no clavas Ok Sí, ha 93.7 Ahí va Ok Lo 23 Decía que pensaba 90 Que había estado firmado Sí, pero con los pantalones Adelante, adelante Sí, ahí está Ahí está Está fuerte Ese arma la vas a llevar mañana también No se la va a dar Ha hecho su pensaje armado el señor 93.7 Ahí entra Misho Misho 93.7 93.7 Verga si le saca sus buenos 5 kilos Bueno, 4 kilos Y otro aquí Ala, si lo va a reventar, huevón Bueno, cara a cara Prácticamente reven 94 kilos Contra 97 Se la va armado Se la va armado Entra el calor Entra el calor Podéis Las marcas, por favor Y el cara a cara Ahí está No sé si se está viendo en cámara Lo que yo estoy viendo Sí, se ha puesto una berenjena ¿No? ¿Se ha mentido? Pues ¿qué es eso? 97.3 Y 93.7 El titán acorazao, literal 97 kilos contra 94 Es que son muy grandes Son muy grandes Pero es que si el lado es enorme Es un tío de 93 kilos Pero es que Misho le saca una cabeza Sí ¿Crees que se van a pisar en el combate? ¿Crees que se podrían pisar? Estar pisando ahí en el... Pues puede ser, ¿no? A Misho A un buen tanto por ciento del ring A Misho no le cabían los pies Una locura Una locura Recordemos que además Reven Es 1.95 Contra 1.88 Es que por altura También es el combate más alto Es el combate más alto Y más pesado De la historia de la velada Es el más pesado El más alto El más potente Aplausos Para Misho El más sencillo Madre de Dios Reven El combate más... Hasta que la verdad Este... Creo que Ese es helado, ¿eh? Salto El combate más pesado El combate... Espérate que me... Me limpio la baba Un combate rápido Alguien que vaya al suelo rápido Miedo no Pero sí que el porcentaje De que pueda pasar Es muy elevado Al final Que haya dos tipos Tan grandes encima del ring Siempre añade Algo de riesgo Entonces Su boxeo Seguramente Según dice la lógica Va a ser más lento Pero más contundente O sea, puede parecer Que no pasa nada Y de repente ¡Pum! Y se acabó Pestañas Y te lo pierdes Claro, 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 claro Eso es algo Que le pone mucha emoción En la categoría Claro, no es tan ágil Pues... Son... Son puñetazos Literalmente Un puñedo... ¡Pua! O sea, se van a pegar Puñetazos Literalmente ¡Puñetazos